Música Bienvenidos una vez más a Toda Costa. Estuvimos en la 12ª Conferencia Anual de Inversión en Hotelería y Turismo del Caribe. De allí nos escapamos por Puerto España. Y por último descubrimos una iniciativa sostenible para la explotación del botuto en Tours Ancaicos. Sin más preámbulos, comencemos. En Trinidad y Tobago se celebró la 12ª Conferencia Anual de Inversión en Hotelería y Turismo del Caribe. Y la noticia más importante es que en estos momentos hay invertidos más de 100 mil millones de dólares para la mejora y la expansión de la infraestructura y de las instalaciones turísticas de la región. Es decir, más y mejor Caribe para todo el mundo. Las tendencias reveladas por la Asociación de Hoteles del Caribe nos dicen que no solamente hay buenas ventas anticipadas de las próximas vacaciones de verano, sino que el interés de empresas que planifican congresos y viajes de incentivo están en un máximo histórico. Es decir, más oportunidades de desarrollo del turismo porque en el Caribe sabemos atender. Peter O'Dowell, presidente de la Asociación Hotelera del Caribe, explicó que muchos de los desarrolladores de proyectos están interesados en la construcción y operación de marinas y en el acondicionamiento o construcción de aeropuertos de la región. Las marinas pueden hasta quintuplicar el valor de un proyecto de condominios y residencias turísticas y los aeropuertos, como puerta de entrada de los destinos, pueden espantar o atraer a visitantes dependiendo de su infraestructura y servicios. En la conferencia se reveló que durante 2007 aumentó la oferta de habitaciones en 0.8%, pero la demanda disminuyó en 1.1%. Sin embargo, ya en el primer trimestre de 2008 creció 3.8% dicha demanda con respecto al año pasado. El turismo representa el 30% del Producto Interno Bruto de la región y genera 3 millones de empleos. Esta reunión anual es una de las más importantes ocasiones para atraer a empresarios y compañías interesadas en invertir en el Caribe. Y es un foro de discusión y voluntad para los líderes de nuestra industria que incentivan y vigilan la inversión que se haga en hotelería y turismo. ¿Cuáles son los retos que hay que trabajar en la industria turística del Caribe en los próximos tiempos? Nosotros no somos consultores, convergemos en lo comercial, nosotros prestamos cuitados a la sociedad. Y lo que llamaron el liderazgo del turismo responsable, el cual fue fundado hace 15 años, y es apoyar la forma de hacer negocios, preocuparte por cuidar el ambiente, protegiendo al mundo en el que vivimos. No es un proyecto, es parte de nuestras vidas. Y cualquiera que piense y camine afuera o lo presencie es un hecho de que importa. La decimosegunda conferencia de inmersión en hotelería y turismo caribeño también evaluó las oportunidades que debemos desarrollar y que son ventajas en relación con otros mercados turísticos. La oportunidad está ahí, ahora más que nunca para reposicionar nuestras marcas propiamente como una unidad. Podemos hacer un mejor trabajo, un real atractivo para diferentes clientes del Caribe. Ahora es normal ver viajeros de Norteamérica, ellos vienen para acá, pero hay muchos de otros mercados, de otras economías como China. Pienso que tenemos un gran nivel interesante de visitantes aquí. Las cosas están cambiando, están mejorando, pero todavía está pasando, existe. Que todavía no estamos completamente en control. Pienso que la región del Caribe puede ser más estratégica si se explotan las oportunidades más significativas que puedan ser para un destino mejor. Una importante iniciativa que se aprovechó a anunciar fue la formación del Fondo de Inversión del Turismo Caribeño. Estrategia que pretende equilibrar a pequeños y medianos hoteleros con respecto a vacíos financieros que les impidan desarrollarse. Gracias, señor presidente. Yo en particular quiero decir que nosotros vemos el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Caribeño como una oportunidad. Y nosotros vemos además muchos catedráticos. Si nosotros nos metimos en las inversiones, y quiero contextualizar que tal vez las personas se estén preguntando de dónde sale el dinero para este fondo. Aquí tenemos a un manager profesional. Lo que en verdad importa en esta reunión, en sentido global, es que 51 trinitarios comenzaron a invertir en este grupo y en la situación crítica. Pero por encima de todo, se enfatizó en el desarrollo del principal valor, una de las dos materias primas de esta industria, el recurso humano. Hay escasez de caribeños con el perfil necesario para trabajar en la industria de la hospitalidad y del turismo. Hemos hablado de turismo y hemos tenido turismo, por lo cual reconocemos todos nosotros que es una potencia para todas las economías. Hasta la fecha, todos los managers, todos los jefes, los subsupervisores de la región entera son expertos. No me malinterpreten, no tengo problemas con los que no son tanto, pero tengo problemas en que hoy estamos sentados en un cuarto en el 2008, y si no estamos juntos, no podemos desarrollar la estructura de nuestra herramienta principal. Ellos todavía piensan que ir a estudiar para ser jefes con un profesor, tú no tienes managers de hoteles. No hemos creado modelos de nosotros como gente del Caribe. Se reconoció a la industria del tiempo compartido como una fuente de ganancias para el Caribe. Por ello, la Asociación de Hoteles del Caribe está colaborando con la Asociación Mundial de la Industria del Tiempo Compartido, ya que donó en el pasado la controversia entre hoteles y resorts. La 12ª Conferencia Anual de Inversión en Hoteles y Turismo del Caribe también se enfocó en el horizonte verde de su industria. Por la importancia del tema, lo vamos a ampliar en un próximo programa. Por la importancia del enverdecimiento en nuestra industria turística, es un tema que vamos a desarrollar en una próxima oportunidad. Por lo pronto, ya regresamos con más de a toda costa.